ayudando a crecer los relatos y lo vamos a ver a partir del mito de Drácula y sobre todo como la obra de Bram Stoker pasa por la transmedialidad brincando de un medio a otro y expandiendo su narrativa. La pertinencia de mi investigación tiene que ver con la ampliación del concepto de la literatura pero a partir del tratamiento intermedial y aquí es bien importante recalcar que vamos a hablar de cuestiones interdisciplinares porque voy a estar hablando de medios voy a estar hablando de comunicación pero es bien importante que se tenga esta pertinencia arraigada hacia la literatura porque finalmente estoy presentando esto para doctorarme de letras modernas. Entonces el objetivo de la tesis tiene que ver con pretender demostrar que la intermedialidad a través de sus variantes de la transmedialidad y sobre todo la transposición mediática, la ecología de medios y sumados a la cultura de la participación han tenido incluso mayor influencia en el crecimiento de la narrativa del mito de Drácula que la misma autoría de Bram Stoker y esta parte es lo que pretende hacer este trabajo. Sabemos que Bram Stoker escribió y publicó Drácula hacia 1897. Entonces este es el eje central de mi trabajo porque estamos viendo como una obra literaria cuando empieza a brincar a otros medios se va diluyendo un poco el trabajo del autor mientras se van estableciendo claramente otras narrativas que de otros medios se le van sumando. Entonces aquí es un poco lo que estoy proponiendo porque con cada salto entre medios, el popular mito de Drácula que sin duda alguna se originó en la novela, con el tiempo ha ido agarrando mucho mayor solidez a nivel cultural, pero dejando cada vez un poquito velado el trabajo de Bram Stoker en lo que yo llamo un palimpesto transmediático. El palimpesto es cuando se va borrando algo que ya está escrito porque se escribe una cosa arriba y otra cosa arriba como en los viejos textos. Entonces se queda ahí un poquito de lo que se ve, pero finalmente se va borrando. Entonces la metodología que yo seguí para este trabajo implica lo primero era dialogar con las diferentes instancias, sobre todo porque estoy hablando de medios, estoy hablando de comunicación en algo que es completamente literario. Entonces era bien importante empezar por hacer deslindes de términos y llevar toda la terminología, todo lo que iba a utilizar al terreno de lo literario, porque esto se podría desviar muy fácilmente a cuestiones de comunicación, pero por eso había que anclarlo importantísimo en este primer capítulo en lo literario. Entonces particularmente yo utilizo a Werner Wolf, que es uno de los teóricos que más han arraigado esta teoría entre lo literario. Y Wolf, entre varias cosas, cita por ejemplo a Marshall McLuhan, que bueno, entendemos a McLuhan como un profesor de literatura, lo cual es muy importante, que hizo un trabajo extraordinario para entender los medios de comunicación y es mucho de la base que nosotros tenemos para entenderlos. Entonces él cita a McLuhan diciendo que los medios son cualquier extensión del hombre, ¿no? Inclusive mis anteojos es un medio para que yo pueda ver mejor, no es una extensión de mi vista. Pero entonces esta es una definición que se queda muy chata y sobre todo para los estudios literarios. Entonces por eso que Wolf también cita a Hans Hebel diciendo que los medios se pueden tomar como transmisores de materiales o datos e información que hoy por hoy, bueno, pues es muy evidente esta interpretación. Ahora, el medio usado dentro de los estudios literarios, ¿no? Tiene que ser utilizado a través de la intermediación, que ahorita voy a hablar de ella, que es esta relación que tiene la literatura precisamente con las diferentes plataformas con las que va a ir migrando. Entonces, lo que está diciendo aquí Wolf es que precisamente el medio, como se usa en los estudios literarios, ¿no? Dentro de la intermediación es una forma de comunicación convencional y culturalmente distinta que se define por canales muy particulares que son, que pueden ser técnicos o que manejen un sistema diferente de semiótica, ¿no? Para transmitir. Entonces, en ese sentido también cito yo a Penakia Punzi, ¿no? Porque es muy importante el trabajo de Penakia Punzi porque es la que realmente me ayudó a llevar todo esto a la cuestión literaria. Ella dice que el libro, como lo hemos aprendido a entenderlo, bueno, pues es algo que está hecho de papel, ¿no? Que se imprime, ¿no? Y esa tiene una legibilidad. Todo mundo entendemos lo que es un libro porque leemos, tiene un código, ¿no? Pero Punzi lo que dice es que esto no es lo literal, sino que realmente el libro se convierte en un medio de almacenamiento. Entonces, desde esa premisa es que también lo estoy yo tomando para quitarle esta pertinencia y centralismo al libro, ¿no? Y a lo literal, sino que lo literal puede migrar, ¿no? Del libro hacia otros medios, como voy a tratar de mostrar el día de hoy. Entonces, para la argumentación del presente trabajo, vamos a atender al libro como un medio, como un medio que permite que una narrativa, ¿no? Se almacene ahí, pero que también pueda brincar hacia otros sistemas, como podría ser el cine, como podría ser el radio, etcétera, etcétera, ¿no? Que es lo que vamos a analizar el día de hoy. Ahora, vamos a llamar remediación, que es otro de los temas que yo estoy tratando de llevar en este sentido. Vamos a llamar remediación como la representación de un medio a otro. Esto lo dice Volter David de Gussin en uno de los libros que a mí me sirvió muchísimo, también para llevar a la cuestión literaria toda esta situación, porque en términos generales, la obra de Drácula es una, la de Bram Stoker particularmente, es sin duda alguna una narrativa de remediación. ¿Por qué? Porque, bueno, finalmente recordemos que Drácula es una narrativa que se compone de transcripciones de fonógrafos, transcripciones de telégrafos, transcripciones de otros medios, ¿no? Y eso es lo que conforma la narrativa. Entonces, hay mucha pertinencia de Drácula con lo mediático, porque la misma narrativa de Drácula, pues, dialoga continuamente con los medios y cómo los personajes los utilizan, ¿no? A su favor dentro de la trama. Entonces, vamos a tomar esta otra apartado que dice toda mediación es una remediación, entendiendo la remediación como un tipo particular de relación intermedial. ¿Y qué es intermedial? Aquí lo defino. La intermedialidad es un fenómeno muy extenso que tiene que ver con el cruce de los límites entre el relato y los diferentes medios. Esto es la intermedialidad, que es el gran, gran, este, aparato que ahorita estoy utilizando, ¿no? Es el, 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 cómo permite que el relato dialogue, ¿no? Entre otros medios. Y por el otro lado, en las cuestiones más específicas, ¿no? Porque la intermedialidad es muy general, ¿no? La transmedialidad es mucho más particular. Y entonces aquí la transmedialidad se va a enfocar a entender todas estas cuestiones que se van adheriendo a la narrativa gracias a la transposición mediática o gracias a que van apareciendo determinados motivos, pueden ser de estética o de discurso y que van ayudando a que la narrativa cambie. Ahorita voy a hacer como muy claro en esto, estoy siendo muy teórico. Entonces, la intermedialidad lo vamos a tomar como el gran paraguas y la transmedialidad como lo particular. Entonces, en, en esa transmedialidad, Punzi, Penakia Punzi, deja claro que el mensaje literario, ¿no? Parece salir de la página, ¿no? Y viajar indefinidamente por el circuito mediático. Esto es en el caso de Drácula, ¿no? Cómo ha ido brincando de libro, se fue a teatro, de teatro, se fue a cine, de cine a, a, a radio, etcétera. Entonces, ¿cómo va migrando? Esta es la transmedialidad de la que habla Penakia Punzi, ¿no? Y dice que es muy relevante porque es muy probable que las nuevas generaciones entiendan estos discursos narrativos a partir de los medios en los que los ven y probablemente ni siquiera alcancen a leer la novela original. Entonces, por eso es importante hablar de, de la transmedialidad porque, bueno, pues ayuda a crecer tanto la narrativa que, bueno, pues genera nuevas narrativas a su vez, ¿no? Luego, utilizo también la ecología de medios, que es algo muy interesante que se da al día de hoy, porque nos va a ayudar a entender precisamente esta relación entre lo que son la utilización de los medios, ¿no? Con la creación de la, de, 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 de los mitos y la expansión de, de, de sus universos narrativos gracias a la participación que tienen con sus fans, ¿no? Los fans hoy que, que, que ahorita voy a hablar más de ello, que ahora ya no son como los lectores de antes que eran pasivos, sino que ahora también son bastante activos. Esta es una teoría de Carlos Scolari, ¿no? Donde básicamente de lo que está hablando es que como todo evoluciona, ¿no? De manera natural como el ser humano evolucionado, así también los, las narrativas van evolucionando y van evolucionando y han ido pasando dependiendo de los medios, ¿no? Aquí hay un ejemplo que es muy interesante, ¿no? Tenemos el habla, el habla evoluciona, ¿no? Y, 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 y empiezan los medios de comunicación y llega el teléfono y el teléfono empieza a evolucionar y ahorita, bueno, pues tenemos teléfonos, pero son diferentes a los teléfonos que utilizamos hace 100 años, ¿no? Entonces, esa evolución también ayuda a cambiar los mensajes y a hacer mucho más rico la narrativa literaria. Entonces, esta es la ecología de medios, ¿no? Donde algo de manera orgánica va creciendo, ¿no? De acuerdo a la participación que tenemos entre todos. Esta participación es muy importante y la habla Henry Jenkins, que es uno de mis teóricos muy, muy útiles, porque precisamente Jenkins está analizando al día de hoy lo que está sucediendo con las redes sociales, lo que está sucediendo con la cultura de la participación, donde nosotros, dice Henry Jenkins, ya dejamos de ser, eh, 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 cuestiones nada más, eh, que recibamos cosas, eh, de, como receptores de mensajes, sino que ahora no nada más recibimos, sino también producimos, ¿no? Mensajes. Entonces, se convierte en un diálogo muy interesante. Entonces, eh, Henry Jenkins de lo que habla es esta cultura de la participación, donde dice que nosotros, ya como seres humanos, ya tenemos el control de los medios, ¿no? A través de las redes sociales, a través de todo lo que estamos haciendo, ya, ya no los medios están en una sola persona, en una sola compañía, sino en realidad estamos en, 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 en manos de todos, y esa es la cultura de la participación, donde todos participamos, donde todos empezamos a generar nuevas, nuevas maneras de creación, que esta parte es muy interesante. Otro de los términos que utilizo es el de inteligencia colectiva. Inteligencia colectiva viene de la mano de la cultura de la participación, porque precisamente al colaborar juntos, se genera esta sensación de involucramiento, donde, eh, hay consensos generales, ¿no? Entonces, esto se genera una inteligencia que trasciende al, 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 al individuo. Es algo mucho más general, y bueno, pues también ayuda muchísimo, y ha sido un gran, gran ayuda, sobre todo para los medios, porque precisamente balancea un poco el poder, ¿no? Ahora tenemos este conocimiento colectivo, que ayuda muchísimo a las, a las interacciones humanas, ¿no? Como dice ahí el texto, pero contribuye también a, al, al, a generación de nuevo conocimiento, ¿no? Entonces, esta inteligencia colectiva es importante analizarla. Y finalmente, ya para salir de la parte muy teórica, ¿no? Trato de definir el mito desde el punto de vista de Roland Barthes, donde dice que el mito es un tipo de discurso, y habla que el mito, pues es un lenguaje muy especial que tenemos los seres humanos, que nos ha servido a lo largo de lo, de, de toda nuestra historia, pues para darle sentido y explicación a lo que nos rodea. En ese sentido, ¿no? Eh, dice que el mito puede consistir, no nada más en modos de escritura, sino en otro tipo de representaciones, ¿no? Porque no nada más la escritura a mano es la única representación que tenemos para comunicarnos, sino que puede ser fotográfico, cine, bueno, aquí está hablando de cuestiones mediáticas, lo cual es muy pertinente para el trabajo que estoy tratando de, de, de defender aquí. Luego, finalmente, y ya para cerrar con la parte muy teórica del primer capítulo, hablo de la expansión de los universos narrativos gracias a estas narrativas transmedia, estas nuevas narrativas que van transmediándose, o sea, que van brincándose a través de los diferentes medios, pero que al mismo tiempo van creando un gran universo y van expandiendo las narrativas gracias a la cultura de la participación, donde todo mundo tenemos acceso a los medios, y precisamente hacemos, en el caso particular de Drácula, que su universo narrativo se vaya en expansión cada vez más y que no, no, no muera, ¿no? Como, como muchas obras, pues se han quedado simplemente en la cuestión literaria, ¿no? Entonces, en el segundo capítulo, aquí ya hablo mucho más de la cuestión de Drácula, y entonces aquí ya empiezo a hablar de, bueno, cuáles son los antecedentes al mito del vampiro, ¿no? Porque Drácula no, 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 no se inventa solo, tiene antecedentes que se dan, que, 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 insisto, ayudaban a explicar, por ejemplo, la muerte, ¿no? Se crea el mito del vampiro, ese mito del vampiro, inclusive, es sustentado por la Iglesia Católica, ¿no? Gracias a, a, a investigadores, aquí como Don Agustín Calmet, que escribió, ¿no? Los tratados de vampiros, muchísimo antes, ¿no? Junto con cuestiones históricas que llaman mucho la atención, como el, el, el caso de, de, de Vlad III, ¿no? En el príncipe rumano, en, 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 en un momento muy particular de la historia, ¿no? También antes de Drácula y antecedentes literarios, tres obras, particularmente, que, evidentemente, Stoker retoma, ¿no? En esta especie de cultura de participación, ¿no? Retoma cuestiones del vampiro, de Polidori, retoma cuestiones de Barney, del vampiro, y cuestiones, sobre todo, de Carmila, ¿no? De Elefano. Entonces, ya aquí, en este capítulo, hablo de la vida de Stoker, ¿no? Y de todas esas influencias que tuvo para escribir Drácula. Hablo de que los primeros siete años de su infancia, él estuvo tendido en cama, eh, muy enfermo, y junto con su madre, que era la única manera de comunicarse con el mundo exterior. Su madre, Charlotte, que vivió muchas cosas, en lo particular en Irlanda, le contaba muchas historias. Entonces, todo eso se le iba a la cabeza al niño. Le contaba historias de, precisamente, de pandemia. Les tocó una pandemia similar a la que nos toca a nosotros. Entonces, había muchas muertes en las calles, y esas imágenes se las cuenta la mamá al, al pequeño Bram en la cama. Entonces, el niño empieza a tener estas, eh, influencias, ¿no? Va mucho a las pantomimas, que es el único entretenimiento al que puede salir, y estas pantomimas tienen un gran efecto en su vida. Luego, finalmente, eh, supera la enfermedad, entra, eh, se convierte en un atleta, y, 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 y entra a la universidad, entra al Trinity College, donde sabe de abogacía, y, y, particularmente, sabe de derechos de autor. Este tema va a ser muy importante. Sin embargo, a pesar de ser abogado, él nunca deja su pasión por el teatro, y se convierte en crítico. En el, en, en esas críticas, conoce a sin Henry Irving, que resultaba ser el actor más importante de su época, en Inglaterra. Estamos hablando de, este es el teatro liceo, que era el teatro más importante de Inglaterra, en la época victoriana. Estamos hablando del teatro más importante, quizá a nivel mundial, ¿no? ¿Por qué? Porque estaba en el, en el, en el, en la cúspide del imperio, ¿no? Entonces, ahí es donde Henry Irving era el, el dueño y señor de este, de este teatro, e invita a Abraham Stoker a trabajar con él, el cual se convierta en gerente. Esto le da una posición privilegiada a Stoker, porque de inmediato se empieza a codear, pues, con gente de, 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 inclusive de la realeza, y con gente muy incumbrada de la sociedad londinense, por precisamente su título, y empieza a viajar. ¿Por qué? Porque parte de su trabajo era organizar las giras de Henry Irving, que bueno, llevaba su obra, ¿no? Su teatro por todos lados. Esto es importante, porque Abraham Stoker va tomando nota de todo esto para la creación de Drácula. Entonces, él es el encargado de hacer absolutamente todo lo que tiene que hacer este Henry Irving. Entonces, empieza con el, la utilización de, de, de telégrafos, de telegramas. Él planea los viajes, sabe de rutas marítimas, sabe, empieza a conocer, insisto, personas relevantes. Se hace amigo de Walt Whitman, se hace amigo de, 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 de muchas personas importantes de la época. Muy importante es la mamá de Oscar Wilde en su vida, la cual es una, una relación muy continua. Inclusive conoce a Buffalo Bill, ¿no? El cual se ve reflejado clarísimamente en el personaje de Quincy Morris en la novela, ¿no? Y su amigo Hulk Kane, el famoso Homie Beck, al cual le dedica la novela, bueno, pues también tiene estas cuestiones. Sin embargo, Henry Irving, bueno, pues no podemos olvidar que es la figura más importante en la figura de, 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 de Bram Stoker. Es este gran primer actor del gran teatro de su tiempo, ¿no? Donde interpretaba muchos papeles shakespearianos y particularmente hay un papel que no es shakespeariano, pero que queda muy marcado en la cabeza de Stoker, que es sin duda el de Mephistófeles, ¿no? Entonces Henry Irving, ahí tiene una gran influencia en, en lo que es la creación de Drácula y aquí Stoker lo que hace es tomar nota de todo esto que acabo de contar, ¿no? Y durante siete años lleva a cabo una investigación muy importante para escribir Drácula, la cual incluía, ¿no? Eh, llegar a la, a la biblioteca de, 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 de Inglaterra y consultar otras fuentes. Él nunca fue a Transilvania, pero por ejemplo consultó este libro que era lo más importante, que hablaba de todas las tradiciones de Transilvania. Entonces Stoker lo que hace es agarrar de aquí y de allá tanto de las tradiciones como de sus cuestiones personales y demás. Y entonces es ahí que crea precisamente, eh, Drácula, ¿no? Entonces Drácula, Stoker se convierte en, en, en un eslabón más de una cadena de sucesos que van haciendo que el relato vaya creciendo. Entonces, eh, Stoker, ya en el tercer capítulo, aquí hablo ya, una vez que escribe Drácula, ¿no? Él, él es el encargado de generar la transmedia de su, de su relato. El, esto no es por accidente, el, el que Drácula se haya ido a los medios, no es accidental. Eh, Stoker lo tenía muy claro y tan es así que publicó, eh, ocho días antes de que se publicara la novela, él, eh, eh, hizo un montaje de teatro en, en el teatro Liceo, precisamente en este gran teatro, con motivo de quedarse con los derechos de autoría de la obra, ¿no? Entonces la montó él, muy mal montada, muy improvisada, pero lo tenía que hacer para quedarse con los derechos, lo cual, eh, lo hace, eh, insisto, días antes de la publicación. Luego publica la novela, pero de inmediato, también en estos viajes que, que, que se mueve por todo el mundo, pues quiere llevar su novela a otros lados, entonces quiere llevarla a Estados Unidos, por ejemplo, y publicar allá, pero había una ley en Estados Unidos que no permitía que se publicara así nada más, entonces tenía que primero adaptarla a periódicos. Entonces, él mismo hace la adaptación de su obra a periódicos y le empieza a serializar. Entonces, esto que es el que detona la tresmedia de su propio relato, y al mismo tiempo durante su vida, dentro de la intramedialidad, ¿no? Porque se sigue en la cuestión literaria solamente, hay también ediciones diferentes, las cuales va resumiendo, él mismo va quitando elementos y va haciendo que la narrativa esté viva y empieza a crecer, ¿no? Y empieza a moverse de un medio a otro, en este caso, sobre todo, eh, particularmente en los libros, ¿no? Luego, él es el que empieza a llevar la traducción de su propio libro a otros idiomas. En el mismo Europa, no lo lleva a, a Escandinavia, lo lleva a Islandia y demás, y aquí empiezan a suceder cuestiones fantásticas, porque precisamente los autores, no se sabe bien por qué, pero en realidad no son traducciones de la obra, sino que son alteraciones del relato, ¿no? Que, que sin duda está ligado al Drácula Stoker, pero que va ampliando la narrativa. Ya no es el Drácula Stoker, sino que ya es una cultura de participación donde varias personas están un poco trabajando para que vaya creciendo, ¿no? Entonces, en el punto cuatro, ya para terminar mi exposición, estamos hablando ya de la transmedialidad del relato de, 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 de Stoker, que ya no fue llevado aquí de su mano. La, el tercer capítulo sí es lo que él hizo, pero el cuarto capítulo ya es como el relato llega a los medios y empieza a brincar. El, el primer fenómeno interesante que, 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 que resalto es en 1914, tras la muerte de Bram Stoker, dos años después, su propia viuda, publica este que era un capítulo perdido de Drácula, ¿no? Entonces, esto ayuda a que se empiece a especular. Oye, hay algo más allá de lo que había habido, eh, escrito Stoker, ¿no? Entonces, empieza a ampliar el relato, se empieza a consolidar el mito, sobre todo cuando este relato quiere ser llevado al cine. En el cine no encuentra la, 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 los, los derechos, no encuentra la, la aprobación. Entonces, el autor, ¿no? Que en este caso es, eh, Marnot, eh, él decide escribir basado en Drácula su propia versión y le pone y le quita y le hace lo, con él lo que quiere. Sin embargo, al, al, al momento que el relato llega al cine, bueno, pues genera una ampliación, ¿no? En, en la narrativa original propuesta por Stoker. Luego, eh, un, 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 unos años después, Hamilton Dean hace lo mismo llevándolo al teatro. Y aquí es bien importante porque en esta transposición mediática de la que he hablado, ¿no? Donde los medios le van poniendo cosas, ¿no? Al relato y ayudan a que vaya creciendo. En esta obra de teatro presentada primero en, en el 27, ¿no? Este, lo que hace es muy importante, le da una visualización al personaje de Drácula. ¿Por qué? Porque, bueno, se utiliza un, un, un vestuario muy característico del, del, del teatro, pero lo más importante se, se, se hace el casting de Bela Lugosi, ¿no? Que era un actor que, eh, que no tiene nada que ver con el relato original de, de Bram Stoker, pero que, eh, sí tenía que ver con las, eh, percepciones de, del vampiro que se tenía en la época, ¿no? Sobre todo la figura de la vampireza era algo muy popular, ¿no? En ese entonces, en el arte, en el Bodeville y demás. Entonces, por lo tanto, la, el, 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 la, la, la selección de Lugosi obedecía a eso, ¿no? Entonces, esto es bien interesante porque de repente Drácula se convierte en una figura sensual, ¿no? Este, eh, y, y, y entonces la narrativa cambia completamente, ¿no? Si Stoker habla de un ser maligno, en este momento se convierte en un ser sensual y entonces, eh, esto ha ayudado a que se consolide en, 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 en esta cuestión de la cultura, ¿no? Esta sensación, ¿no? Que, que viene totalmente ligada a Bela Lugosi, ¿no? Y que al día de hoy se sigue retomando, por ejemplo, esta última serie que es la, la, la adaptación de Netflix que salió el año pasado, pues evidentemente hay una, hay una, hay una, hay una, este, alusión a Lugosi, ¿no? Y, y no tanto al trabajo original de Stoker. Entonces, básicamente, de lo que se trata mi trabajo es decir que las narrativas transmedias, junto con la cultura de la participación, son una especie de regreso a la oralidad porque ya ahorita nosotros podemos intervenir, hacemos una especie de oralidad y este regreso provoca creación de, de nuevos mitos cuyos universos narrativos están en constante expansión. Muchísimas gracias. Muy bien, Enrique. Perdón. Muy bien, Enrique, muchas gracias, bravo por esta presentación. A continuación vamos a pasar a las preguntas. Sí. A la sesión de preguntas y respuestas. Primero va a preguntar nuestra vocal, que es la doctora Laura Guerrero. Después, la doctora Julia Palacios, que es la secretaria del COPT. Y al final, pues, te preguntaré yo, que soy la presidenta de este comité tutorial. Si empezamos, por favor, doctora Guerrero. Sí, bueno, quiero empezar por felicitarte, Enrique. Felicitarte por este esfuerzo, por esta dedicación, por este dominio de tu tema. La presentación lo muestra, ¿no? Muestra todo este trabajo que tienes y como en este momento tienes un completo control de la metodología, del marco teórico, de la apropiación que has hecho de la obra. Tu trabajo me parece a mí un ejemplo de ejercicio interdisciplinar, en el que las respuestas a las preguntas brotan de la interconexión de variadas áreas del conocimiento que se esfuerzan por explicar hechos y objetos culturales vivos en movimiento y complejos, propios de la posmodernidad o de la hipermodernidad, como se quiera llamar. Y yo por eso te felicito, porque creo que esta innovación y el camino que estás abriendo van a dar frutos en futuros trabajos de tesis y de investigación. Habrás abierto las puertas. Te felicito, Enrique. Vamos a platicar un poco, a charlar un poco sobre la tesis. Ya las cuestiones que teníamos dudas y demás se desalojaron en el examen previo, en el examen de candidatura. Ahora estamos dialogando y charlando sobre la tesis ya resuelta y con las correcciones que se solicitaron y que fueron realmente respondidas o las respuestas fueron muy óptimas. Y yo veo que en la tesis te enfrentas a este fenómeno contemporáneo, pero que también, y lo dices, es un fenómeno antiguo. Esto que ahora llamamos transmedialidad y expansión de los universos narrativos, que es algo que ha ocurrido desde siempre, ¿no? Walter Honk habla del paso de la oralidad primaria y a la tecnología de la imprenta y los libros como medio masivo, y con ello los cambios producidos, no sólo en la producción material de estos textos, sino en la lectura, en la apropiación, en la recepción, y de ahí a la cultura occidental. Entonces, pensando en esto, yo te preguntaría, ¿qué es lo propio de nuestra hipermodernidad? Con los recursos y usos que señalas en el primer capítulo, en tu capítulo teórico, ¿qué textos artísticos y culturales podríamos decir que serían o son los característicos? ¿Y a qué tipo de lector están apelando? Y de ahí, ¿a qué cambio cultural nos conllevan, nos llevan? Es muy interesante esto, porque finalmente, como bien lo dices, a mí me parece que son cosas que están pasando, que no son nuevas, pero bueno, le estamos poniendo nombre nuevo, esa es la realidad, ¿no? Son cuestiones que se vienen dando desde mucho tiempo, sin embargo, creo que, por ejemplo, en la cuestión del siglo XX, hay un predominio total del tema este del copyright y de la autoría individual, de exaltar muchísimo al autor, ¿no? Como un personaje muy especial. Y bueno, pues se hicieron hasta leyes, ¿no? Que persiguen ese tipo de cosas y que de una u otra manera coartan también el sentido de la creación, ¿no? Creo firmemente que en esta nueva modalidad, ¿no? De esta cultura de participación, donde todos somos creativos, bueno, pues se están generando actualmente obras que quizá tendrían un carácter mucho más comercial, quizá, ¿no? Pero que sin duda alguna generan historias, generan narrativas, ¿no? Lo podemos ver, por ejemplo, uno de los casos que yo podría nombrar ahorita, me parece, pues los cómics, sin duda alguna, ¿no? Esta narrativa que además varios de aquí en este examen nos encanta, ¿no? Entonces sabemos que los cómics han pasado por mucha, su historia particular del cómic de papel, ¿no? Bueno, pues es algo muy especial, sobre todo del siglo XX, ¿no? Pero en realidad ahorita los cómics revientan cuando empiezan a brincar a otros medios, cuando empiezan a brincar a videojuegos y sobre todo, por ejemplo, al cine. Entonces ahorita estamos viendo una creación, ¿no? Que viene de muchos creadores, pues son muchos directores que están contando una misma historia, pero al mismo tiempo los fans están teniendo una voz en este proceso creativo. Entonces es un diálogo ya muy interesante y conjunto que estamos viendo casi en tiempo real. Entonces yo sí me atrevería a decir que, por ejemplo, el fenómeno de Drácula es uno de los fenómenos primogenios en este sentido, ¿no? Igual Sherlock Holmes, no quiero solamente hablar de Drácula, hay muchas obras. Sin embargo, en esta cantidad de brincos, ¿no? Que ha tenido, bueno, pues es importante porque sabemos que Drácula es el primer personaje más llevado, por ejemplo, a cómics, más llevado a cine, más llevado a otras cuestiones. Entonces, bueno, pues de ahí me podría yo decir que de las obras literarias que pertenecen a esto, pues es Drácula. Muy bien, me gusta mucho porque además hay un, no sé, una memoria poco fugitiva que de repente la gente comienza a hablar de fenómenos del siglo XX como respuesta o como ejemplo de estas intermedialidades mucho. Me interesa lo que señalas acerca de que Drácula transmedía la piano a nueva oralidad y a nuevo folclor. Eso me parece muy interesante. Ya te metes en el mundo de la cultura y eso me parece muy relevante. ¿Cómo es esto? ¿A qué idea de oralidad y folclor te refieres? ¿Podrías abundar? Claro. Mira, esta oralidad nos remite muchísimo a, bueno, cuando la gente se sentaba a escuchar historias que alguien contaba, ¿no? El famoso cuentacuentos y los demás escuchaban, ¿no? Y se hace mucho, se remite mucho a esta situación, ¿no? De estar frente al fuego contando historias, ¿no? En esa oralidad. Sin embargo, me parece que la oralidad, ¿no? Lo tenemos hoy por hoy en la utilización de los medios de comunicación. Al día de hoy, cada uno de nosotros somos capaces, como dice Henry Jenkins, de tener una participación proactiva en los medios de comunicación. Hoy ya no necesito yo ser televisa para transmitir en vivo y que me vean en el otro lado del mundo. Entonces, el hecho que yo tenga el control de los medios, el hecho de que yo pueda yo acceder a plataformas que me permitan llevar mi mensaje a otros lados, eso es a lo que yo me referiría como la nueva oralidad. Muy bien, muy bien. ¿Y este folclor, Enrique? Bueno, finalmente, bueno, pues el folclor no se pierde, se va actualizando, es un poco como el mito de Drácula, ¿no? Se va actualizando y, bueno, tiene que ver con estas participaciones individuales que como individuos, pero en esta cultura de la participación estamos siendo entre todos. Entonces, ahí es donde me parece que seguimos generando cultura y folclor finalmente. Exacto. Y un poco para desplazar la idea de que el folclor es del pasado y la tradición y allá, ¿no? Cuando es algo en lo que estamos insertos. Regreso otra vez al tema de Marvel, que no quiero ahondar mucho al respecto, pero no es el tema, pero bueno, Marvel no es otra cosa más que la reinterpretación de los viejos dioses, ¿no? Claro. Entonces, hoy por hoy los llamamos superhéroes, pero en su momento eran los dioses de Grecia, o sea, es una mezcla de muchas cosas y, bueno, son muy actuales, ¿no? La gente hoy por hoy vive esos mitos y los vive de manera, pues, presencial, ¿no? O sea, no es de manera activa, no es nada más pasiva, sino también es participativa. Claro, porque hay una lectura, ¿no? Completa, una lectura también desde los afectos, ¿no? Exacto. Desde la comprensión, o sea, no solamente... Y la apropiación, y la apropiación, porque, pues, a mí me podría parecer fantástico el personaje de Thor, pero ya que yo me llegue a disfrazar de Thor, o que empiece a hablar como Thor, pues ya hay una apropiación y eso, bueno, finalmente sigue ayudando a que el fenómeno se siga ensanchando y que la narrativa siga ensanchando. Claro que sí. Bueno, aunque estamos en una época de objetos culturales que demandan para su comprensión trabajos teóricos como el que estás presentando, interartísticos, intersemióticos, o interdisciplinares, noté una gran resistencia, o noto una gran resistencia por parte de las disciplinas que reclaman su especificidad, ¿no? En tu tesis lograste equilibrar la tarea, poniendo el énfasis en lo literario, porque como que hay esta necesidad de que me pertenece y hay que llevarlo a lo literario. ¿Qué aportó a tu investigación esta focalización o mirada centrada en lo literario, aunque te impulsaba a lo interdisciplinar constantemente? Pues primero eso, me parece que es importante, sobre todo en este tiempo que ya se pueda tener esos diálogos con otras disciplinas, entonces me parece que sí algo a aportar, ¿no? Es que haya una apertura a platicar con otras disciplinas que nos ayudan a entender los fenómenos de otras perspectivas, ¿no? A mí en lo particular me parece muy interesante, pues dejar, a mí antes de entrar al doctorado, yo sí pensaba en literatura y solamente pensaba en libro, ¿no? O sea, la figura que me venía es libro, y hoy, hoy por hoy sí puedo pensar en literatura como estas narrativas que están vivas, ¿no? O sea, que no necesitan, están abrazadas a un medio, ¿no? Exactamente. Bueno, no sé, ¿cómo andemos de tiempos? Me encanta el diálogo, no sé si puedo hacer otra pregunta más, Danielita. Sí, vamos bien. Muy bien. Bueno, Micael Val señala que la narración es una fuerza cultural, ¿no? Además de todo esto que decimos de que es un género artístico. Ella dice, constituye una importante reserva del bagaje cultural que nos permite dotar de sentido este mundo caótico y los sucesos incomprensibles que ocurren en él. Esto es lo que ella dice. Y como fuerza cultural está presente en todas las sociedades. O sea, la narrativa como fuerza cultural está presente en todas las sociedades, en todos los tiempos. El mito del vampiro y la historia de Drácula, publicada por primera vez, como señalas tú, hace más de 100 años, ahora que tienes un panorama más o menos completo de sus brincos, como dices, que me encanta, la expansión de este universo y su difusión, ¿qué dirías? ¿A qué dudas o preguntas humanas está respondiendo este relato, a este mito? ¿Hay diferencias o hay ciertos énfasis de significado cuando está en la novela y pasa al teatro y pasa al cine? ¿Qué me dirías? Fíjate que sí, y me parece bien interesante lo que estás planteando, porque definitivamente lo que orilló a escribir Drácula Stoker es totalmente distinto a lo que está sucediendo al día de hoy con el relato de Drácula particularmente, ¿no? El relato de Stoker está lleno de su vida particular, está lleno de sus imágenes, él mete muchas cuestiones religiosas religiosas en su narrativa, porque finalmente lo que él propone es una lucha equilibradísima entre el bien y el mal, ¿no? Aquí tenemos a una figura satánica que es el conde Drácula, ¿no? En una contraposición contra los demás héroes, ¿no? Y ese es un poco lo que él propone y al final, bueno, pues está esta cuestión de la moraleja donde los héroes ganan al mal, ¿no? Entonces ahí me parece que hay una cuestión muy clara. Sin embargo, al día de hoy ha crecido tanto la narrativa, que insisto, se ha sexualizado tanto, 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 que ahora el vampiro se ha convertido en algo inclusive hasta romántico, ¿no? O sea, se hace mucho esta mención al vampiro este del que brilla con el sol, que no sé ni cómo se llama, pero bueno, finalmente parte de lo literario, ¿no? También es una obra que sale de lo literario y son libros iguales. ¿Sabes? Entonces, hoy por hoy la narrativa del vampiro, pues es otra, ¿no? A lo mejor hay cuestiones que no me podría yo explicar, ¿no? A lo mejor cuestiones de, no sé, rendirte hacia que llegue este gran villano y te seduzca, ¿no? Que se, sin duda alguna, es totalmente contrario a lo que propone Stoker, ¿no? Entonces, pues en ese sentido creo que sí ha cambiado muchísimo el sentido del relato y bueno, pues como lo estamos inclusive analizando, ¿no? Esta última serie de Netflix, pues se va más por ahí, por el lado romántico que por el lado de una lucha entre el bien y el mal, ¿no? Muchas gracias, Enrique. Yo seguiría, estoy encantada, pero vamos a dar pie a las siguientes. Gracias. Muchas gracias, querida. Vamos con la doctora Julia Palacios, por favor. Gracias, Daniela. Gracias, Laura, también. Y bueno, más que gracias, Enrique. Ahora que estabas hablando, se llenó mis recuerdos, mi mente, de cuando te conocí. Me entró la nostalgia. Casi 20 años más, no sé, ¿sí? Cuando me presentaron contigo, nuestro amigo común, Ricardo Farías, para que dieras clase. Y hubo ahí una conexión, un amor a primera vista, diría yo, una conexión con los cómics, con nuestras pasiones compartidas, me acuerdo que estabas en los tazos, que venías de diseño, ¿no? Sí, todo esto me llevaba a reflexionar como, me pareces, Enrique, una persona realmente privilegiada, realmente privilegiada. Porque has logrado hacer, y eso no lo hace cualquiera, de su pasión, su profesión. Y en ese sentido, bueno, comulgamos mucho. Tú conoces mi historia perfectamente bien. Te respalda, por cierto. Están los cuatro grandes atrás de ti. Y en este sentido, cuando tuve el gusto de dirigir tu tesis de maestría en comunicación sobre Drácula, y todo lo que derivó de ello, todo ese reto y esa tesis, pues pasas por el diseño, pasas por la comunicación, pasas por la literatura, y bueno, pues eso te da una formación tan plena, tan redonda, tan renacentista, si me apuran, y todo con el trasfondo de tus pasiones, y llevando estas pasiones, interpretando lo que te gusta, pero interpretando también lo que es una realidad. Lo que es, si bien ahora estamos en el campo de la literatura, siempre ha habido este coquetero, y es lo que le pasa a Drácula, que lo hemos hablado desde hace años, este mito mediático de la cultura popular, que empezó siendo una obra literaria, y de repente, pues pasa a ser todo lo que es, ¿no? Entonces, el hecho de que te hayas apropiado, que lo hayas estudiado, que lo hayas conocido desde su esencia, y me voy más allá de las letras, desde irte a Transilvania a ver ese lugar de inspiración que ni siquiera Bram Stoker conoció. Pues aquí estás tú, conociendo mucho más y descubriendo, y si hay alguien, lo he dicho y lo vuelvo a decir, que sabe de Drácula y has hecho cosas maravillosas, y creo, estoy segura que seguirás haciendo, pues eres tú, ¿no? Entonces eres un investigador, un... Yo por ahí alguna vez decía, es que cuando yo sea doctora ya voy a poder decir lo que se me pegue la gana. Sí, Enrique, vas a ser doctor y vas a decir lo que se te pegue la gana, y ya no va a haber estas miradas sospechosas. No, y sí voy a hablar de Drácula y de lo que se me pegue la gana. Y eso, de verdad, lo aplaudo, me emociona de todo, de todo corazón. El camino, bueno, que no tengo más que felicitarte, felicitarte, me venía también mucho a la memoria nuestro queridísimo Nacho Padilla, porque ahí empezó todo. Donde quiera que estéis seguro, anda por aquí. Sí, y agradezco que bueno, la vida pues acomoda las cosas, y Dani ha sido sin duda una magnífica compañía, un ángel que llegó del cielo, y que te ha acompañado, y te ha acompañado de una manera súper, súper excelente, porque te ha llevado a este buen puerto. Creo que en las sesiones que hemos tenido previas, bueno, he dicho yo más de lo que podría yo decir, preguntar, cuestionar y demás. Y para mí, pues no tengo más que felicitarte, felicitar a Dani en verdad, por ese acompañamiento maravilloso, y a ti por haber hecho este esfuerzo de juntar todo esto, y que eres tú, y que es un reflejo precisamente de la complejidad de la literatura, de lo que la literatura ha derivado, como ya lo hablamos en alguna sesión con Laurita, cómo la literatura pues se hace de todos estos otras herramientas, para el análisis en estos momentos. Entonces, bueno, grandes felicitaciones. Lo que yo preguntaría, y bueno, creo que esto lo hemos hablado muchas veces, pero ahorita, 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 en este momento, ya acabando, ya cerrando este ciclo, a punto de cerrar este ciclo, ¿qué tuvo Drácula, qué tuvo Drácula en 1897? ¿Y qué tiene como narrativa para poder atravesar, o para poder haber atravesado todos estos años, y adaptarse a los medios? O es la adaptación a los medios, o la adaptación que se dio en el tiempo, lo que permite que llegue a este momento. ¿Cuáles son esos elementos? Tú hace ratito mencionas, por ejemplo, a Sherlock Holmes, y creo que hay muchos personajes, pero el personaje de Drácula, ¿qué elementos tiene que siguen y siguen y siguen resonando en el alma humana? Me atrevo a decir como el Quijote, por ejemplo, que sigue siendo, teniendo estos elementos tan vigentes que conectan con partes esenciales del ser humano, o los mitos mismos que, adaptados a los cómics que bien conocemos, pero específicamente, esta novela de Bram Stoker, ¿qué tuvo, qué tuvo, que todavía resuena en nosotros, como las grandes obras literarias, pero en este caso, ¿qué es? ¿Y cómo lo ves ahorita, ya que eres el superespecialista de Drácula? Es súper interesante la pregunta, porque creo que Drácula son muchos Dráculas, no es un solo Drácula, y cada uno tiene una fascinación muy particular. El Drácula original de Stoker, si bien fue una novela bien recibida, ¿no?, por la audiencia, creo que tiene más empuje el trabajo que hizo Stoker por tratar de llevarlo a otros medios, ¿no?, en esta cuestión de apropiarse del derecho de autor, que era tan importante en su época, es lo que hablaba en el siglo XX, el tema de la autoría era muy importante, entonces en esta cuestión de defender su trabajo, bueno, pues él mismo fue el que inició estos procesos, de que todo el mundo dijera, ah, pues ahí está Drácula, pues ahí terminó. Quizás si él no hubiera iniciado estos procesos de transmedia, a lo mejor la novela hubiera pasado, no desapercibida, porque bueno, sí llamó la atención en su momento, pero así como el reteatro de Doran Gray al día de hoy, ¿no?, que si bien ha crecido con el paso del tiempo, pero bueno, pues podemos hablar que no tiene esta fascinación de la que estamos hablando. Por el otro lado, creo que también una de las razones que llama mucho la atención de Drácula es esta cuestión del lado oscuro, del ser humano, tratar de entenderlo desde el otro lado de la moneda, creo que el relato de Stoker sí polariza mucho entre el bien y el mal, entonces en una sociedad victoriana tan puritana como era, pues el asomarse al otro lado, al lado oscuro, me parece que debió haber sido sumamente relevante. Sin embargo, creo que una vez que entra a los medios de comunicación, y que se empieza a correr el rumor de que no tenía derechos de autor, pues entonces todo el mundo dijo, venga, esta es la buena, porque bueno, a nivel comercial, pues un personaje que ya esté probado, pues también es muy importante, entonces los cómics se lo llevaron, y bueno, tú sabes lo que hizo Marvel Comics con él, y la creación de muchos personajes, han surgido a partir de que Drácula fue utilizado en los 60's, mismo caso con DC Comics en los cómics, mismo caso en el cine, ya que los directores dijeron, ah, Drácula no tiene derechos, venga, entonces todo el mundo empezó a hacer sus propias versiones de Drácula, entonces eso creo que también es muy rentable, entonces, si tú me preguntas, creo que Drácula, dependiendo de la cara que le queramos ver, de las múltiples caras que tiene, siempre va a tener algo muy atractivo para él, y creo que eso es lo que permite que se mantenga vigente. Ok, y fíjate, bueno, más allá de la siguiente pregunta, creo que un, en este sentido, lo que es un tema que da, y te invito a que, si tienes tiempo, que lo hagas, a trabajar desde la perspectiva de los derechos de autor, y la propiedad intelectual, que es un tema candente hoy día, como un estudio de caso interesantísimo, por esto que estás mencionando, como algo que tienen los elementos, pues es apropiado, y se le ha dado la vuelta al derecho, y al revés, y se han hecho estos ajustes, y sigue ahí vigente. Y la otra cosa, ¿cómo crees tú que Bram Stoker vería todo esto hoy día? Si lo metiéramos en una cápsula del tiempo. Esa es una súper pregunta, yo creo que no entendería, no entendería qué pasó, en dónde se perdió, creo que sí, yo siempre me refiero a la película de 1992, dirigida por Francis Ford Coppola, donde hace una adaptación, según él, fiel a la novela, porque inclusive hasta la nombra, Bram Stoker's Dracula, diciendo, poniendo en el nombre el autor, en el título de la película, y de una u otra manera, yo siempre he dicho que esa es la adaptación más fiel al trabajo de Stoker, pero al mismo tiempo es la más infiel al trabajo de Stoker. ¿Por qué digo esto? Porque bueno, finalmente sí se apega a esta narrativa, que marca a Stoker, donde hay un personaje que tiene que ir a Transilvania, y conoce al conde, y bueno, ese conde viaja a Inglaterra, y empieza a generar su mal, en ese sentido, lo mantiene como con una columna vertebral, lo que digo, del palimpesto, que se va como quedando ahí perdido, sigue estando presente el Drácula Stoker, pero por el otro lado, pues es un Drácula romántico, es un Drácula que en realidad murió por amor, y eso pues le cambia todo el sentido al Drácula, o sea, porque el Drácula, insisto, es un ente que no puede amar, pues es un ente diabólico, es un ente satánico, es incapaz de amar, y el Drácula de esta película, pues se convierte en Drácula por amor, entonces por lo tanto, pues allá hay una disrupción con el mensaje, entonces bueno, pues depende otra vez del Drácula que veamos, pues de este tipo de manifestaciones. Muy bien, y bueno, mi último comentario, has hecho mil cosas, ¿qué sigue? ¿Qué sigue con Drácula? Ya eres casi presidente del... Internacional de Drácula. Me parece que faltan los cómics, Julia, me parece que faltan los cómics, me parece que es una, algo que hay que analizar, el paso de Drácula en los cómics, me parece que es fundamental, porque además de que nadie lo ha hecho, me parece que justo los cómics, hoy por hoy, en estas narrativas crecientes, van a darle otra segunda oportunidad, ya viene Drácula en Marvel, en este famoso universo de Marvel, que por cierto no existiría sin Drácula, es así de claro, Marvel no existiría sin Drácula, entonces uno de sus personajes más importantes, que es Blade, fue creado a través de Drácula, en los cómics de Drácula, entonces ahí viene, ya viene su película, y van a traer otra vez al conde de regreso, viene el 125 aniversario, entonces el conde viene de regreso, de una u otra forma, entonces me parece que me debo, el estudio de Drácula y los cómics, que es extensisísimo, también, bueno, un postdoctorado, un postdoc, ¿por qué no? ¿por qué no? ¿por qué no? ¿por qué no? y Ernesto, no, bueno, ya, emocionadísima, y viendo con qué nos vas a seguir sorprendiendo, porque es alguien inagotable, incansable, y una vez más, muchas, muchas felicidades, como dice el dicho, a cada iglesita le llega a su fiestecita, y ya llegó, gracias, gracias, muchas gracias Julia, Laurita, gracias Dani, también, gracias Julia, gracias a todas, este, pues Enrique, felicitarte por, un trabajo de cuatro años, lleno de todo, de, de frustraciones, y de llegar a este gran momento, en donde, por fin todo se cristaliza, todo cuaja, todo hace sentido, este, yo la verdad, este, para mí ha sido muy lindo acompañarte, y aprender junto contigo, y también, este, pues poder integrar lo que hiciste con, con Nachito, que estaría muy orgulloso de ti hoy, y estaría muy de acuerdo con el camino que llevó la tesis, y este, y cómo organizar todo este material que tú tenías y conocías, bueno, este, quisiera hablar un poquito justamente de, de la metodología, porque bueno, a mí me parece que queda extremadamente claro, cómo, cómo se reproduce esto, y reencarna en cada medio, ¿no? O sea, esto, esta narrativa de Drácula, este mito, que sigue diciendo cosas en cada época, ¿no? Entonces, este, lo que te quería preguntar sobre esta metodología, que proponen, Penakia Punzi y Rajewski, si te parece que la metodología también permite observar diferencias, históricas, socioculturales, socioculturales y políticas en cada reencarnación, es decir, si a través de estas reencarnaciones, por reencarnación, me refiero a cada vez que salta de un medio a otro, cada vez que reencarna de un medio a otro, podemos observar esas dimensiones que son muy importantes dentro de las humanidades, y para, para notar los cambios de paradigmas, y si podrías poner dos ejemplos que te parezcan que dan, dan pie de esto, ¿no? Porque, es decir, no nada más ver la metodología como algo, como este fenómeno que has escrito muy bien, sino que también nos permita profundizar en esas, en esas dimensiones. Particularmente, Punzi, me parece sumamente relevante porque ella, lo que hace es un poquito romper estas centralidades, ¿no? Y justo permite estos diálogos con otras, con otras disciplinas, perdón, disciplinas. Este, Punzi particularmente habla de, por ejemplo, y me gusta mucho este ejemplo, cuando llega, bueno, llegaba uno a estas tiendas, por ejemplo, como una Barnes & Noble, ¿no? La menciona una librería, estas tiendas al día de hoy, donde podemos llegar y en un mismo lugar podemos tener acceso al relato de diferentes maneras. Lo podremos adquirir si es un libro, lo podemos adquirir si es una película, lo podemos adquirir si son juegos, ¿no? Este, o algún otro tipo de productos. Entonces, me parece que en ese sentido, a lo largo de, de, de la época, de, de, del crecimiento de los medios, esto se mantiene, ¿no? Porque mientras las narrativas, ¿no? Entren en, en esta cuestión de la cultura, la participación y la expansión de sus universos, vamos a tener nosotros como, como individuo, muchas maneras de acceder a una misma narrativa. Y esa me parece que es muy importante, porque nos ayuda a entender los fenómenos desde una perspectiva mucho más grande, ¿no? Y no nada más en una sola dirección, ¿no? Bueno, esto no contesta realmente la pregunta, a ver, va de nuevo. La metodología nos permite observar las diferencias en los cambios de paradigma en cada remediación, en cada reencarnación, o sea, en cada nueva, ya no digo adaptación porque no está sobreviviendo, ¿no? en cada nueva creación, en cada nuevo salto de medios. ¿Podemos observar el cambio de paradigmas de una época a otra? ¿Nos permite esta metodología hacerlo o tiene sus limitaciones? Ya, entiendo, entiendo por dónde vas. Me parece que en ese sentido, habría que extender más para, 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 para decir, me parece que en ese sentido creo que limita, porque nada más ve un solo, un solo aspecto. No creo que esta metodología esté permitiendo analizar en cada una de las, de las, de las adaptaciones, lo que está sucediendo sobre todo con el entorno social. Y me parece que sí con el medio, porque es de lo que hablamos, ¿no? La transposición mediática, ¿no? Se da en el momento que el relato entra al medio, ¿no? Y dependiendo de la tecnología, quizá en ese sentido, bueno, pues si nos permita verlo, ¿no? Porque ahí sí hay una relación muy, muy, muy fuerte, pues entre el medio, ¿no? Y el, y el relato. Entonces, en ese sentido sí, pero ya hablar a nivel social de lo que está sucediendo, me parece que sí estaría limitado, porque se, se limita más bien al fenómeno de, pues de, de cómo va creciendo, pues la narrativa, pero no sé si a nivel social, la verdad. Ok. Yo, yo este, aprovecho para dialogar también contigo, encuentro que a veces esta metodología corre ese peligro, justamente que se enfoca mucho en, en el proceso, pero no ayuda a veces a profundizar en otras dimensiones, ¿no? Y entonces, lo he visto en otros trabajos, digo, el tuyo en especial estaba enfocado en eso y está muy bien, pero para, para pensar qué es lo que le falta a esta metodología, ¿no? Este, y cómo podríamos como contrarrestar esas, las omisiones, ¿no? Entonces a mí me pareció muy interesante ahora que hablabas, que te preguntaban por qué permanece el, el mito, por qué volverlo a contar y volverlo a contar. Entonces es bueno, en la época victoriana había una necesidad de acercarse a la, a la división del bien y el mal, ¿no? Y hoy en día esa división está borrada, de hecho Nacho y otros colegas suyos se quejaban de que los villanos habían perdido su villanitud, ¿no? Su capacidad de maldad y ahora eran unos este ídolos teen, ¿no? Este, esto de las lucecitas. Entonces creo que parte de lo que, de lo que es interesante es ver por qué el villano pierde su villanitud en la, en la era postmoderna. Ahí está pasando, ahí por ejemplo me podría, me podría parecer que tiene que ver ya con cuestiones comerciales que tanto no nos gusta platicar de esta situación, pero bueno, están intrínsecas, ¿no? Porque bueno, finalmente en esta transmedialidad de la que estoy hablando, ¿no? Cuando el fenómeno de Drácula que no tiene copyrights, copyrights se enteró y todo el mundo lo utiliza, pues quizá lo pone de moda, ¿no? Precisamente el hecho que haya tanto Drácula en todos lados, ¿no? Hace que se ponga de moda, entonces la gente lo apropia. Y entonces ahí es donde cambia el significado, ¿no? Pero, pero quizá vaya por ahí también la situación. Exacto. Muy bien, porque justo mi siguiente pregunta, bueno, es que tengo, tengo varias, pero otra pregunta que tenía es si este fenómeno estaba ligado a el sistema en el que vivimos, el sistema económico en el que vivimos, ¿no? Aunque me quedó claro por la pregunta que te hizo Laura que la oralidad tenía estos fenómenos de otra manera, ¿no? Pero se volvían a contar la historia, las historias al calor de la fogata y cada vez se le aumentaba más y el relato divergía sobre el original. Pero creo que aquí también estamos, y tú es una palabra que utilizas mucho, consumo. Te voy a leer una parte de tus conclusiones. Dice, si bien la lectura de una novela como la de Drácula da un acercamiento único entre la obra y el lector, dedicar tiempo a terminar el libro ha sido sustituido por un consumo mediático de historias. Y no se restriñe solamente a estas remediaciones, sino que también la literatura entraba dentro de eso. Como bien sabes, en el siglo XIX, las entregas de la novelera por partes en un periódico, y todo mundo corría a comprar el siguiente capítulo de la novela de Dickens, etcétera, ¿no? Entonces, pero creo que esto se ha exacerbado con la cuestión comercial. Entonces, ¿cómo hacemos como categorías de lo que es, que ya sé que no nos gustan, pero cómo sabemos qué es más relevante o qué es más artístico y qué es más comercial? ¿Qué opinas? Muy interesante porque creo que esa respuesta se está dando justo ahorita con la cultura de la participación, porque precisamente la gente ya no está pidiendo permisos para reutilizar obras y readaptarlas, simplemente lo está haciendo. Entonces, ya se superó ese error. Hoy los músicos de hoy agarran alguna tonada, ¿no? Y lo rehacen y lanzan un producto nuevo. Entonces, eso mismo me parece que está pasando ya al día de hoy. Me parece que la cuestión comercial, bueno, pues va a seguir ahí evidente, ¿no? Pues tenemos unos monopolios de entretenimiento que están generando historias, ¿no? Estas narrativas a través de distintos medios y esos van a seguir. Pero me parece que es mucho más relevante el proceso de creación que se da entre, entre, entre a nivel cultural, entre los individuos, ¿no? En esta cultura de la participación, donde yo puedo yo trabajar cosas de Drácula y proponer cosas, ¿no? Al mismo tiempo y hacer que el mito vaya generándose. Entonces, me parece que la cuestión comercial sí está implícita y va a seguir implícita, pero al día de hoy ya está empezando a agarrar una balanza, ¿no? Donde la misma sociedad es la que determina qué es importante y qué no, ¿no? Entonces, en esa situación, en ese regreso a la oralidad, pues el hecho que cada quien tengamos participación, pues hace que el curso, pues se salga de lo comercial y se vaya más hacia cuestiones más importantes a nivel cultural, ¿no? Y social. Ahora estaba pensando en, en este, el vampiro de la colonia Roma, cuyo, sí. Acaba de fallecer, pero también puede ser una apropiación, lumpen, gay, este, etcétera, ¿no? Es, es lo que estás diciendo, ¿no? Entonces, es interesante cómo, a pesar de dentro de todas estas categorías de monopolio y comercio, también pueden surgir propuestas sociales y contraculturales, ¿no? Sí. Es interesante. Ok, otra preguntita que ha estado como rondando por aquí, pero me gustaría que la abordes, es, yo creo que esto que te han preguntado tanto Laura como Julia, ¿por qué permanece el mito, ¿no? O sea, ¿qué, qué, qué nos dices acerca de nuestra condición humana? Y quisiera que pensemos en otredad, de qué manera este relato nos acerca a la otredad, y si eso es lo que nos llama tanto. Regreso un poco al tema de los puntos de vista, porque me parece que el mito de Drácula tiene tantas aristas como se la quieran ver, entonces desde el relato original que ha ido por Stoker, esa otredad es muy marcada, ¿no? Porque, bueno, viene de la tradición donde el extraño, el extraño ajeno, pues viene a invadirme un poco, entonces eso genera este distanciamiento, este miedo. Sin embargo, el vampiro del día de hoy me parece que ya es un vampiro que además se desea, ¿no? Este ya no es tanto un rechazo, sino también quizá en este cambio de mentalidad, ¿no? Ahora ya es una cuestión de deseo, y hay cultura, una subcultura muy importante de gente que quiere realmente ser vampiro, ¿no? O sea, ellos tienen el deseo de que alguien los transforme, y no es algo que sean un juego, ¿sabes? O sea, quizá a lo mejor empieza por juego, pero hay gente que se lo lleva a otras instancias, entonces, así como las creencias, pues nos van formando, ¿no? Entonces, insisto, creo que el Drácula sí nos define en la otredad, dependiendo del Drácula que queramos ver, ¿no? Porque, insisto, a lo mejor, al Drácula al día de hoy, pues ya podría ser un Drácula al que quiero pertenecer, ¿no? Eso está interesante. Pasamos del miedo al deseo, ¿no? De, ok, bien. Tiene que ver quizá también con las cuestiones culturales, ¿no? A lo mejor en la época victoriana, este sesgo que había, ¿no? Donde, pues era una sociedad muy rígida, muy conservadora, ¿no? Pues que no se permitía muchas cosas. Bueno, pues a Oscar Wilde le fue terrible, ¿no? Con, 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 con esa otra otra edad, ¿no? Que él manifestó. Y al día de hoy, pues, el, los movimientos de, de, de igualdad, ¿no? De equidad, pues están a la orden del día, ¿no? Muy bien, muy bien, Ya por último, ¿cuál es la diferencia? Me queda claro que Drácula, la novela, también es entretenimiento, ¿no? Pero, ¿cuál es la diferencia entre leer Drácula, y ver todas estas, y ver Drácula, participar en Drácula, este, ver una obra de teatro, o sea, si ya vamos a irnos a lo específico, ¿cuál es la diferencia entre leer, la experiencia de leer Drácula, en relación a las otras experiencias? ¿Hay una diferencia, o está todo igual? ¿Qué te parece a ti? Hay una diferencia, y me parece pronunciadísima, entre leer el Drácula de Bram Stoker, o ver cualquier tipo de Drácula. Me parece que no hay una sola adaptación, salvo en el cómic, quizá, porque el cómic es quizá más afín, ¿no? Sobre todo en extensión, quizá por cuestiones técnicas, pero no hay una sola manifestación de Drácula en medios, que sea similar a la experiencia lectora. Entonces, eso me parece que es bien importante, porque bueno, finalmente este trabajo, lo que dice es que bueno, pues la transmedialidad, lo que hace es expandir el relato, pero quizá a costa de que el relato, pues quede olvidado, ¿no? Entonces, me parece que al día de hoy, ver Drácula de Netflix, al leer el Drácula de Stoker, hay un, o sea, diametralmente polos opuestos. Y bueno, pues eso es lo rico del mito de Drácula, ¿no? Porque no me quedo yo con uno, sino que a lo mejor veo Netflix, y bueno, me entretiene, y palomitas y demás, pero si quiero yo profundizar, pues me voy a Drácula, y voy a tener esa experiencia, que bueno, pues, ya te digo yo, no deja de dar. No, no deja de dar. Tenemos todo disponible, una no anula a la otra. De todo, exacto, no se anulan, van conviviendo, y esa es, pues la multiplicidad del personaje, ¿no? Ok. Y del relato, por supuesto. Pues, espléndido todo, este, yo quedo satisfecha con las respuestas. Laura, ¿qué es otra cosa antes de que vayamos a deliberar? Sí, antes de irnos a deliberar, porque ya me quedé confundida por ahí, pero a mí me parece que el elemento erótico en Drácula es tremendo. Hay una tensión erótica. Tú estás hablando de la cultura decimonónica inglesa, y hay una cuestión erótica, de una tensión erótica fuerte, ¿no? Que acá estamos más abiertas, pero que allá estaba en tensión, pues. Tienes razón, pero fíjate que además la sexualización que hay en Drácula es solamente hacia la parte femenina, y esto es bien claro, o sea, el Stoker describe a sus vampiras como unas bombas sexuales. Total. Habla de labios rojos, habla de, o sea, hay una hipersexualización en la figura femenina, pero no, pero no en la figura masculina. El vampiro de Stoker es hediondo, huele mal, es viejo, es decrépito, no es un, no tiene sex appeal, no hay, vamos, es un cadáver que regresa de la tumba, porque además hizo el pacto con Satanás. Entonces, no hay ningún tipo ni de, ni de romanticismo, ni de sexualización en el personaje de Drácula. Sin embargo, sí lo hay en las personas, en los personajes que son femeninos. Totalmente. Y son hipersexualizados. Totalmente. Pero si nos volteamos a ver, bueno, la figura femenina, sí, la vampireza es importante, pero el vampiro este que te toma, pues es más masculino, ¿no? Entonces, esta sexualización es más hacia el conde. Pero yo creo que viene de Camila, de Sheridan Lefanú. De Carmila, sí. De Carmila, viene de allá esta fuerza, pero también está la hipnosis, que ahí ya te estás metiendo en estos temas de control, que hace que busquen a ese no vivo o a ese como le queramos llamar, y que busquen y que se entreguen a él. Entonces, ahí es por eso que te digo que está esa tensión, está esa, bueno, ya luego seguiríamos discutiendo, nada más quería quitármelo de encima. Es que sí, hay una cuestión de dominio. Ándale, de poder, de poder, y hasta quizás está desado masoquismo, ¿no? Probablemente. No, animal también, ¿no? Perdón que interrumpa, lo animal. Claro, claro. No, la posesión del macho alta. El lobo, claro. Sí, sí. Sí. Bueno, lo que ya lo último, el papel de la sangre, ese es. Claro. Este es la vida, ¿no? Casaso, pues sí, porque es la vida, es la vida, pero a la vez es la menstruación, exactamente. Y a la vez es lo sucio, y a la vez, bueno, es tantas cosas la sangre. Y la pérdida de la sangre, que es el miedo más tremendo, ¿no? Otro tema, otro tema. Gracias. Gracias. Y nos quedaríamos todas. Un buen rato, un buen rato. Bueno, pues si les parece bien, vamos a pedirle a Enrique que salga, para que podamos deliberar. Bien. Y este, te avisamos con un WhatsApp, cuando puedas entrar. Gracias. Gracias a ti. Chao. Chao. Hola. Hola Dani, bonita. Esto se sigue grabando, ahorita no, ¿verdad? O sí. Está grabando. Ahorita lo guardas, lo paras. Lo paro, y tengo pausa, ¿verdad? Qué bueno que lo asumió, porque ya es, es algo. vale a la pena. Te voy a mandar ahorita la protesta. Esa enorme ventaja es el chaparro. Ay, no digas eso. Bueno, y te va a mandar. No me veo, pero bueno. A ver, archivo, en mi ordenador, escritorio, gordito. Uy, tenemos tanta cosa ya en los escritorios que... Cállate los ojos. Que ya no sé, no encuentro el... Aquí ya ve, déjame ver, ya. A ver si... Jalándola, no, no entra jalándola. El archivo tiene que ser extraído. ¿Querés? Mándamelo por chat. Ah, y te lo mando por Watts, ¿no, mi niña? Sí. Ándale, te lo mando por Watts. ¿Quieres? Mientras tanto, Julia, empezamos contigo. ¿Empezamos? Ok. Bueno, en la Ciudad de México, a 9 de diciembre del 2020, participaron los siguientes miembros del jurado. Presidente Daniela Betina Blecher Eder, vocal Laura Marta Guerrero Guadarrama, secretario Julia Emilia Palacios Franco, para proceder al examen profesional que para optar por el grado de doctor en letras modernas, sustenta Enrique Armando Palafox Noriega, quien presentó el trabajo titulado Expansión de los universos narrativos, la creación del mito de Drácula a través del paso de la obra de Bram Stoker por los circuitos de la transmedialidad. Programa que otorga el grado, el doctorado en letras modernas. Los miembros del jurado examinaron al sustentante y terminado el examen, y después de deliberar entre sí, reservada y libremente, resolvieron declararlo aprobado. ¡Bravo! ¡Bravo! Aquí estoy, sigo buscando eso, perdón. Entonces. Ahí, Laurita, no te oímos. Estoy buscando el archivo, pero ya no lo encuentro. Bueno, además queremos mencionar que estamos solicitando que se genere un reconocimiento especial al trabajo, a la tesis y a la investigación. Este reconocimiento se lo haremos llegar a la Dirección de Servicios Escolares. ¡Bravo! ¡Bravo! Ya nada más nos falta hacer el juramento. Que es el que no encuentro. A ver, es que no sé cómo mandarlo. A ver. Lo tengo en... Es que ese es el problema de tener tantas cosas. ¿Lo tienes abierto? Lo tengo abierto, sí. ¿Por qué no compartes tu pantalla? Y para que lo leas... Eso es, me parece genial. Exacto. Nada más le cambiamos el nombre, por favor. Muchas gracias. ¿Sí se está viendo? Sí, nada más este... Luego lo puedes... Eso. Sí. Bueno, la presente ceremonia manifiesta la satisfacción de nuestra comunidad universitaria con motivo de su ingreso a la comunidad de investigadores y académicos de nuestro país que han alcanzado esta distinción académica en su disciplina. Por este acto, la Universidad Iberoamericana otorga usted el grado de doctor en letras modernas. El tiempo transcurrido y el empeño en su formación académica le han permitido conocer los ideales de esta universidad que colabora en la formación de personas comprometidas con el respeto a la dignidad humana, la justicia social y la paz al servicio de la sociedad. La protesta que va usted a pronunciar manifiesta el deseo de comprometerse con estos valores en sus actividades académicas y profesionales. Enrique Armando Palafox Noriega, ¿protesta usted fidelidad a estos valores? Sí, protesto. La Universidad Iberoamericana confía en que usted cumplirá con este compromiso. Ciudad de México... Ah, ¿hoy estamos a siete? Nueve. A nueve de diciembre de dos mil veinte. ¡Bravo! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Muchísimas gracias. Pues ya lo que procede son los papeles, ¿no? Por ahí. Sí, exactamente. ¡Wow, doctora! ¡Un abrazo! ¡Abrazo! ¡Abrazo enorme! ¡Un abrazo! Sí. Y nos quedamos para hacer el papeleo nosotros. Y este, pues, Enrique, que vayas a festejar con tus amigos y tu familia, que con sana distancia. Pues festejaremos por este... Ya festejaremos en conjunto. Muchas gracias. Muchísimas felicidades, Enrique. Les aprecio muchísimo. Gracias por su tiempo. Gracias por estar aquí. Bueno, sobre todo, Enrique, gracias a ti por haberte crecido en este reto, por haberlo cumplido también. Y ha sido un placer acompañarte. Gracias, queridas. Es un privilegio. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta pronto. Chao. Muy bien. Entonces, perdón, la logística un poquito nos falló, pero fue resuelta como cooperativamente, colaborativamente. Sí. ¿Doy por terminada la grabación? Muy bien. Pues sí, yo creo que sí. Lo que sigue ya es como papeleo. A ver, voy a detener grabación. Sí, es lo mejor. Sí.